¡JAMM, Daniel! Amigo, ¿qué pasaría si el WhatsApp fuera japonés? Sería guacha. ¡Hijo de p... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué país pertenece esta bandera? ¡Uruguay! ¡Es Colombia! ¡Es Colombia! la respuesta definitiva cual es? uruguay pues es colombia entonces a que pais pertenece esta bandera? argentina no esta no es argentina esta es honduras no no que me lo se ecuador esta bandera es de uruguay ya se muerpo me hace que nizmk me hace que me talle me hace que me la que me llame me hace que me quaree a ver la vista el el la vista el 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 las el 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 jesse 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 wake up jesse 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 wake up wake up jesse wikini Ya no hay camino que recorra tu pasado Tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quién se quedará a tu lado Y quién dará la vuelta para nunca regresar Mi marido tuvo una aventura con una marciana Yo quiero de lo que fuma este tipo Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien Yo soy Maroc5, también soy el editor de Oscar002 Pero también puedes llamarme Alex Morreal Jaja, como se notaba que quería meter el meme a la fuerza En fin, yo vengo solo para dar los saludos que me han pedido en los videos pasados En este caso, hacia Glenn Gabriel, Mateo Gá, Papa Facha y Xofer BG Aunque no creo que ese último lo vaya a ver Así que eso fue todo Así que yo me despido aquí, adiós, bye